Nescafé Nescafé, 19 de abril, 20 horas Buenas, hermanos chilenos Bueno, aquí estamos, el dúo Monty Quintero para invitarlos al concierto que daremos en el Nescafé de las Artes el día abril el 19 de abril, a las 20 horas en el Nescafé de las Artes ya están las entradas en venta, así que ahí, nos esperamos Mejor así, mejor buscar la manera y usar el tiempo que no quede en nada lo que uno pueda cada uno a su modo, coa a coa en el Nescafé de las Artes y ahora tengo nada que soy sincera pero te quiero por siempre así seré contigo que de poder de lo profundo casa en mi piel y la dicha querer de tanto y la vida de toda la vida y la vida y la vida Gracias.